Sabes mejor que nadie que me fallaste que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amara igual que yo llena estoy de razones pa' despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien pregunte que no te quise Dile a quien te engañaba quien fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé y cúrate y cúrate tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Échame a mí la culpa de lo que pasé